Música Hola que tal, ya está al aire su programa cultural Vidas Sea usted muy bienvenida y usted muy bienvenido Esto es Telesur, nos ven en los cinco continentes Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese Me presento, soy Aiza García y quiero que no se despegue de la pantalla Durante la próxima media hora Recorreremos sitios emblemáticos del barrio de San Ángel Uno de los más armoniosos arquitectónicamente hablando de aquí, de la Ciudad de México Y mientras recorremos San Ángel hablaremos de poesía, danza, música, teatro, cine y ballet Entre otras muchas manifestaciones culturales Así que no se pierdan lo que les vamos a contar Empezamos ya con novedades culturales Música El movimiento Black Lives Matter fue creado en el 2013 Dentro de la comunidad afroestadounidense En las últimas semanas este movimiento ha cobrado más vida Para apoyar las manifestaciones contra las injusticias Que se cometen por supremacistas contra la comunidad afro En Senegal un grupo de artistas de graffiti Crearon un mural en el corazón de la capital Bueno, el mural es un poco histórico del pueblo africano Aquí en África, en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo En la pared se ven los rostros de las personas que durante toda su vida lucharon en contra del racismo y la opresión Muchas han sido las manifestaciones artísticas que se siguen sumando desde distintos rincones del mundo En contra de la xenofobia y la brutalidad policial Música Bueno, somos una compañía de teatro negro con muñecos Normalmente trabajamos en teatro Hemos ido a más de 15 países en el mundo Y a raíz de los cierres de los teatros Y de la prohibición de espectáculos públicos Decidimos empezar a salir a acompañar a la gente durante la cuarentena Uruguay tiene una baja cifra de casos activos del virus Y ha empezado a reabrir múltiples actividades Pero los espectáculos públicos todavía siguen suspendidos Aún así, este grupo ha buscado una alternativa para llevar a los barrios Un espectáculo con el que han recorrido el mundo Y cambiar la angustia por aplausos Opina en Vidas Nuestro correo electrónico es vidas arroba telesurtv.net La pregunta de esta semana en Vidas es Tras el largo confinamiento por la pandemia ¿Qué es lo que usted más añora visitar o disfrutar? Museos, cines, teatros, galerías, espectáculos al aire libre ¿Cuál de estas cosas? También puede enviar su respuesta a la cuenta en Twitter ArrobaVidasTelesur1 Y con esta invitación les propongo hacer una pausa Lo que sigue nos acerca la vida y obra del caricaturista, pintor y psiquiatra cubano Aristides Hernández, quien recientemente fue galardonado en China Es conocido como Ares y es uno de los caricaturistas más premiados a nivel internacional Saludamos a Ares desde Ciudad de México Y aquí va la historia No se despegue de la pantalla Aristides Hernández es uno de los caricaturistas más reconocidos de Cuba Es conocido como Ares y además de artista es médico especializado en psiquiatría Su primera caricatura la publicó en 1984 en la revista Opina A partir de allí sus trabajos han aparecido en las principales publicaciones cubanas y de todo el mundo Yo fui caricaturista antes de ser médico, digámoslo así Siempre me gustó dibujar y después empecé a estudiar medicina Pero yo empecé a publicar dibujos cuando estaba en tercer año de medicina Tenía de los estudios de medicina, tenía 20 años Durante mucho tiempo llevé las dos cosas a la misma vez Estudiaba medicina, me hice médico, me gradué, hice la especialidad Y fui llevando las dos cosas a la par Quizás su profesión como psiquiatra Es el agregado que le permite ser tan acertado en su manera de comunicar Sus caricaturas logran plasmar desde complejos mensajes políticos Hasta críticas sociales en temas como el machismo, la desigualdad Y las contradicciones humanas Yo me aburro haciendo una sola cosa O sea, trabajar como caricaturista Puedo tener rachas de esas en las que hago muchísimas caricaturas O sobre un tema o sobre temas diversos Pero en algún momento tengo siempre el interés de hacer otras cosas Siempre he sido así Por lo tanto no soy un artista que hace una sola Que trabaja de una sola manera Sino que me gusta ilustrar muchos libros He ilustrado más de 90 libros infantiles predominantemente Y después en otro momento quiero probar con la técnica de serigrafía Y me dedico a hacer carteles He hecho muchos carteles serigráficos Unos que son encargos para conciertos de música Para eventos de alguna clase cultural Y otros que hago por mi propia voluntad Porque tengo interés de comunicar algo a través del cartel En ese rango de posibilidades dentro de las artes visuales Trabajo también mucho la pintura Trabajo por series o cuando me invitan a alguna exposición Y he hecho otros trabajos que son escultóricos Que son tridimensionales E incluso piezas que tienen un carácter más instalativo Por lo tanto trato de no amarrarme No es que yo me proponga Es que no puedo estar haciendo una cosa única La cuarentena impuesta por el nuevo coronavirus en la isla Estimuló su creatividad Al punto de parir ideas que pronto empezaron a consolidarse Sentí la necesidad de comentar en caricaturas Lo que estaba viendo Lo que me llegaba a través de las informaciones Lo que estaba percibiendo Lo que estaba sintiendo Durante este periodo de confinamiento Y comencé a realizar casi de manera diaria Caricaturas que tocaban diferentes aspectos De lo que estaba pasando Y junto a su compatriota Félix López Encontró la manera de contar este tiempo en un libro Donde intentan explicar desde el arte Cómo consideran ser al mundo luego de la pandemia En ese camino se incrementó además La presencia en las redes sociales Y comencé a contactar con amigos Que hacía tiempo que no contactaba Uno de estos amigos es Félix López Un periodista cubano Que trabajó también mucho tiempo en Venezuela En Caracas Editor, escritor Que ahora está viviendo en España Y vi que él estaba haciendo también Como narrando lo que estaba sucediendo Y sus opiniones Y haciendo una especie de resúmenes de noticias Y me pidió ilustrar Algunos de estos textos Que estaba escribiendo Sobre la pandemia Con caricaturas Y ahí empezamos a intercambiar Y le dije ¿Por qué no hacemos un libro Entre los dos sobre el tema? Y así nos conectamos De manera interoceánica Y contrarreloj Y durante un mes Abordamos 20 aristas diferentes De lo que pasaría Que estaba pasando Y lo que pasaría Después de la pandemia Quisimos abordar el tema Con textos Y con mis caricaturas Y de ahí salió el libro Una obra influenciada por la pandemia Que desde la perspectiva De estos dos grandes artistas Muestran lo que ocurrirá Después de que termine la pandemia Los pensamientos míos Están divididos en dos bandos Completamente opuestos Por un lado Pienso Que no vamos a tener Un mundo mejor En todo caso Vamos a tener un mundo peor Con mayores problemas económicos Con mayor racismo Con mayor ataque A las personas Que menos tienen Con más egoísmo Y como lo hemos visto Con más tendencia A las guerras A la intromisión En los asuntos De los demás Y en el otro bando De mis pensamientos Pienso que Obligatoriamente Tenemos Que encontrar Un mundo mejor Lo que ha pasado Durante la pandemia Ha evidenciado La insuficiencia De determinados Patrones De democracia Que nos han impuesto Y que han demostrado Que no funcionan Y el caso De los médicos De la gente Que ha estado Enfrentándose A la pandemia Demuestra Que las sociedades Tienen que dirigir Su atención A cosas más importantes Nos han estado vendiendo Todo lo que no nos hace falta Y se ha demostrado Que hay cosas Que le hace falta A la gente en el mundo Que no están aseguradas Como es el caso De la atención médica Como todo artista Que encuentra en el arte Su herramienta Para la militancia Alberga las esperanzas De un mundo más justo Ares ha estado En diversos escenarios Tanto nacionales Como internacionales Y ha ganado tantos premios Que él mismo Ha perdido la cuenta Este año No fue la excepción A inicios de la pandemia Creó una obra Que ilustra Al personal de salud En su lucha constante Contra el virus Con esta pieza Se enfrentó A más de 7000 obras De 54 países Y obtuvo el premio Del concurso internacional UJAC 2020 Anticoronavirus Con sede en Beijing China Me motivó A hacer esta caricatura Uno de los temas Que íbamos a abordar Que tenía que ver Con los médicos Con la visión De los médicos Como superhéroes Como la gente Importante Y traté de expresarlo Desde la visión Digamos De las religiones En el mundo Las imágenes Icónicas De las religiones En el mundo Son aquellas A las que la gente Les brinda Su adoración Y yo traté de reflejar Eso en esta imagen En la cual son Esas figuras Las que están Rindiendo tributo A los médicos Y en la estructura Que se hizo común Durante la pandemia Que es la de Las personas Que están separadas Portando carteles Y creando Un cartel común Que en este caso Era un cartel De agradecimiento A personal médico Y a la vez Diciéndoles a ellos Que son ellos En los que creemos Todo este tiempo Ares ha usado Su creatividad No solo para el libro Sino que también Ha creado imágenes En apoyo a campañas Para evitar nuevos contagios Cuando he estado viendo Todos los temas Que tienen que ver Con la pandemia Lo hago desde el conocimiento De causa Como médico Sé de qué estamos hablando Sé de las consecuencias De adquirir la enfermedad Sé de cuáles son Las cosas Que pueden contribuir A no convertirse En un paciente O a evitar La propagación De la enfermedad Y por otro lado Tengo la visión Del caricaturista Del periodista Que está tratando De seguir lo que está sucediendo De decirlo con humor Y he trabajado Otras imágenes Que tienen que ver Con el distanciamiento social Un poco colaborando Para que la gente Entienda la idea Una Lo tomaban Desde un punto de vista Más agresivo Porque había un hombre Con una cinta métrica Con una pistola Diciendo dos métodos Y hay otras En las que he tratado De equilibrar El distanciamiento social Con un no distanciamiento Afectivo Y hay otra De las imágenes En las que he dibujado Una cinta métrica Pero que a la vez Forma un corazón En el sentido De que tú puedes Mantener la distancia Y mantener la comunicación Con los demás La pandemia Ha logrado Que muchos artistas Manifiesten sus obras Desde otros espacios Utilizando las plataformas Digitales Para el intercambio De sus obras Ares también Ha sido partícipe De esto Mostrando sus creaciones A través de las redes sociales Se ha incrementado Muchísimo Que no pienso Que era tan común El intercambio A través de las vías Digitales Y la profusión De las ofertas O las expresiones Culturales A través de la Internet Han sido Inmensas Y el intercambio Entre personas Ya te he dicho Que me he comunicado Muchísimo Con gente Ver muchísimas cosas De producción A través De la Internet Muchos artistas Han estado Promoviendo O mostrando Lo que habían hecho Hace mucho tiempo Y que no habíamos visto Y otros Hemos estado Produciendo mucho Durante la La pandemia Y eso ha sido bueno Porque ha sido Una manera De mantener El intercambio De mantener El distanciamiento Social Pero se ha incrementado Muchos intercambios Sociales A través de las redes La cuarentena Lejos de ser Un encierro Para Ares Es el escenario Perfecto Para seguir creando En su carrera Como artista Ha ilustrado Más de 30 libros Ha colaborado Con la televisión Cubana Y con la animación Incursionado En el mundo Del cine Donde ha realizado Trabajos audiovisuales Animados Que al igual Que su nombre Le han dado La vuelta al mundo Les decía que estamos En el barrio De San Ángel Antiguamente Esto era Una aldea rural Dentro de la ciudad Desde aquí Viajaremos Hasta Venezuela Para conocer Más acerca De la beatificación De José Gregorio Hernández Vamos a una pausa Y regresamos Mire usted Venezuela celebró Con gozo Y alegría La beatificación De José Gregorio Hernández Conocido como El médico De los pobres Una noticia Esperada con ansias Por los fieles En Venezuela Y parte De América Latina Donde es venerado Su proceso De beatificación Inició en 1949 Pero fue Hasta este año Que se hizo Realidad Veamos El Dr. José Gregorio Hernández Es conocido Como el médico De los pobres O el santo Del pueblo Por los venezolanos Y por el mundo Es una figura Espiritual Que cuenta Con la veneración El afecto Y la fe popular De todos aquellos Que acuden a él Con la esperanza De resolver problemas De salud Tengo un sobrino Que sufría de leucemia Lo habían dado Cuando chiquito Cuando tenía 10 años Lo habían dado ya listo Para que fuera a la casa A morir Y pues no Tiene 37 años hoy día La devoción De mi madre Y de mi padre Ayudó muchísimo Para eso Y todos pues nosotros Yo también En las veces que he estado Que me han operado Y eso Me he entregado Al Dr. José Gregorio Hernández Y pues aquí estoy bien El Dr. José Gregorio Hernández Fue un médico Científico Profesor Y filántropo Con fuerte vocación religiosa Se doctoró En la Universidad Central De Venezuela El 29 de junio De 1888 Fue el fundador De las cátedras De histiología normal Patología Fisiología experimental Y bacterología Se convirtió En patrimonio espiritual De la identidad Venezolana Y latinoamericana Gracias a los favores Que según sus devotos Han recibido Incluso Mientras estaba Con vida Nació en la localidad De Isnotú Estado Trujillo Al occidente de Venezuela El 26 de octubre De 1864 José Gregorio Es el mejor ejemplo Del hombre bueno Virtuoso De fe profunda Estudioso Creativo Más allá de las limitaciones De su tiempo Es la mejor expresión De las raíces Más populares De nuestro país En el que las semillas Del verbo Están sembradas Y buscan germinar Para dar fruto abundante Con la dedicación A su trabajo Y su solidaridad Rompía las líneas Que dividían Las clases sociales Y estas acciones Fueron las que se quedaron En la memoria Del pueblo venezolano Hoy su legado Se circunscribe En el plano De lo intangible Donde la tradición Y la fe Van de la mano Yo desde pequeña Veía llegar La gente Pagando promesas Las primeras Peregrinaciones Allá fueron De monjas Y sacerdotes Y llegaban Muchos peregrinos Pagando promesas Que llegaban Arrodillados Eso es antes De tumbar La casa Del doctor Hernández La empatía Al momento De atender A sus pacientes Lo caracterizaban Según la memoria oral Este santo venezolano Ha otorgado A sus devotos Innumerables milagros En casos De enfermedades Incurables O terminales Pero más allá De enfermedades Del cuerpo Quienes profesan Su fe Relatan Que lo que ellos Llaman La sanación Del corazón Es lo que más Ha afianzado La fe del pueblo Cuando nació Mi primer hijo Yo quedé Como inválida Paralítica No se sabía por qué Y yo no creía O sea Yo creía En Jesús Sacramentado En el Señor Pero no le pedía A la intercesión De santo Ni de nada Eso porque Todo mi enfoque Era en el Santísimo Sacramento Una hermana Una hermana mía Le pidió A José Gregorio Por mi sanación Porque ningún médico Sabía qué enfermedad Tenía Y yo soñé con él Viendo lo vestido De médico Al lado de mi cama El proceso de beatificación Del doctor José Gregorio Inició en 1986 Cuando el entonces Papa Juan Pablo II Lo declaró El Venerable Ahora Inicia el camino Hacia su canonización Que se completará Una vez se confirme Un nuevo milagro A partir de la fecha De su beatificación El Señor Ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Y lo estamos Porque hoy La Iglesia Católica Ha elevado A los altares Al doctor José Gregorio Hernández Ese que llevamos Cada uno de nosotros En el corazón Porque representa Los mejores valores De nuestra identidad Venezolana En 1918 Este médico Combatió La gripe española Dedicó gran parte De su vida A cuidar A las personas Que no tenían Como pagar Para ser atendidos El 29 de junio De 1919 Un inesperado Accidente automovilístico Terminó con su vida El pasado 19 de junio De 2020 La congregación Para la causa De los santos En el Vaticano Aprobó el milagro Atribuido Para la beatificación Del doctor José Gregorio Hernández Pero antes Que la iglesia católica Le diera un lugar Entre sus santos La tradición popular Ya lo había convertido En una figura infaltable En los altares De quienes profesan La fe Lo vio con sus propios ojos Hay mucho que contar Aquí en Vidas Y usted puede pedirnos Abordar temas De su interés Y yo le invito A que a través De nuestra cuenta En Twitter Que es Arroba Vidas Telesuruno Nos responda La siguiente pregunta Cuando reabran Teatros Museos Y escenarios En su localidad Que es lo primero Que buscará Visitar Envíe sus respuestas Y recuerde Continuar Con la sana distancia Usar cubrebocas En sitios públicos Y lavarse las manos Cada vez que pueda Son recomendaciones Elementales Para evitar La propagación Del coronavirus Y como dicen Por ahí Son recomendaciones Que llegaron Para quedarse Y usted Quédese con Telesur Disfrutando Del tema Carmesí Interpretado Por el dominicano Vicente García Muchas gracias Por su compañía Lo veo La próxima semana Aquí En Vidas Chao Vida Vida que ha venido Pa' llenarme De color El alma Hoy navego En tus tonares Y en tu labio Carmesí Como se cuece el calor De tu piel En mi piel Se vuelve el cuento Fantasía Amada mía Que dibuja mi sol Como vino tu voz Y me dijo Que el amor Eres tú Sigüita alzando Vuelo Como vino tu olor En llenarme De inmensa gratitud Me llevas A tu nido De amor ¡Gracias!